Y estoy con Jorge Rodríguez en Invierte en Texas para hablar justamente de este tipo de opciones de expansión de tus negocios al mercado americano con opción migratoria que te permite tener un horizonte mayor dentro de tu perspectiva de vida o de tu patrimonio o de tu familia. Y Jorge Rodríguez, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge. Muy buenos días, Pedro. Un gusto estar nuevamente en tu programa. Pues, refrendando esta idea, y yo quisiera que compartieras si ha habido unas últimas experiencias de gente que se ha motivado por el hecho de poder a lo mejor expandir esta idea de estar en Texas y de buscar nuevos filones de negocio. Ahora que, fíjate, un dato, Jorge. La semana pasada, el Dow Jones en Estados Unidos tuvo la mejor semana en crecimiento de los últimos 33 años con todo y pandemia. Y esto creo que es un dato duro e importantísimo. Claro, claro. De hecho, últimamente, además de los servicios que ya hemos platicado anteriormente, como los bienes raíces o las franquicias o licencias, nuestros clientes están buscando una forma de llegar a Estados Unidos expandiendo su negocio. Este es un modelo de inversión en el que también apoyamos a realizar y a fortalecer a través de los servicios de Invierte en Texas y que de igual manera otorgan un estatus migratorio para la empresa o para el inversionista. Este modelo de negocios va dirigido a las empresas que buscan ofrecer sus servicios, comercializar sus productos o tener una oficina de representación en los Estados Unidos. Al ser un modelo de inversión con muchas variables por el tema de los diferentes giros y ramos que existen en los negocios, es indispensable contar con un equipo de especialistas enfocados en cada caso, para lo cual contar con la asesoría del equipo correcto es sin duda fundamental para el éxito y el posicionamiento de una empresa que busca sembrar raíces en el extranjero. Empresas de logística, productos perecederos, de ferretería, maquilas, entre otros, han sido algunos de los giros de empresas en que Invierte en Texas ha apoyado para establecerse en Estados Unidos. Nuestra asesoría inicia con el estudio de mercado y factibilidad para determinar la correcta ubicación y el mercado deseado. Certificaciones, permisos de importación, licencias, seguros, contratación de personal, sistemas de administración y nómina, hasta el arrendamiento del espacio comercial. Además, por supuesto, del apoyo de la asesoría fiscal, migratoria y corporativa. Y eso es muy importante. Todo esto en un solo lugar. Siendo una empresa de consultoría One Stop, donde minimizamos el riesgo de inversión y los tiempos de ejecución que para nuestros clientes, para los inversionistas, es súper importante. Nos apoyamos con asociaciones y especialistas que buscan como prioridad el mantener una relación estrecha con el mercado latinoamericano. Texas es un socio fuerte en los negocios internacionales. Es líder internacional en exportaciones y la frontera internacional más fuerte de Estados Unidos. Es más, el Texas Economic Development en su último reporte menciona que México es el único país de habla hispana en el top 10 de socios comerciales en Estados Unidos. Con esto, Texas sigue manteniéndose líder nacional en inyección de capital de inversión extranjera. Además, tú lo sabes, Pedro, de los bajos impuestos, el bajo costo de vida, que oscila entre el 11 y el 15 por ciento por debajo del promedio nacional. Con esto, nos permite una excelente calidad de vida y el éxito personal y empresarial, Pedro. Fíjate nada más con qué datos, ¿no? Porque sí, es cierto, en Texas hay un nivel de vida que es más barato que, por ejemplo, en California, por varias razones. Una, porque las leyes de Texas vienen del antecedente de que fuera un país y esto le dio a Texas una autodeterminación. Texas se concibe como the long star state, o sea, el estado de la estrella solitaria. Y la estrella solitaria la hace solitaria en muchas cosas, pero esto aunado a su enorme extensión territorial hace que desde la base de un negocio, que es la tierra, la tierra es barata en Texas, y al ser barata en Texas, la tierra, en este momento, por ejemplo, la expansión inmobiliaria o la de la distribución, producción y distribución de alimentos o bien de productos terminados hacia el resto de la Unión Americana, se convierte el estado de Texas en un centro promotor o motor de negocios. Y esto hace de Texas un lugar atractivo. Mucha gente está migrando de California hacia Texas, de la Florida hacia Texas, del noreste hacia Texas, haciendo de Texas, por ejemplo, que tenga ciudades como Houston, que es hoy por hoy entre la tercera y la cuarta ciudad de mayor crecimiento en el país. Y en este momento que viene una recuperación, y aquí yo creo que es el bottom line de este comentario, si viene una recuperación por la enorme cantidad de dinero que se le ha metido a Estados Unidos luego de la pandemia, si lo tomamos en este momento, empezaremos a aprovechar todo el desarrollo de crecimiento que se dará en Texas de aquí a los próximos, te la pongo fácil, cinco años. Este es el momento de empezar y este el momento de invertir. Así es, de hecho, Texas en todas las crisis que ha habido siempre ha salido fortalecido, y eso es un dato muy importante. Y como tú lo mencionabas, de Los Ángeles, de California, están migrando hacia Texas por el costo de vida, que es más bajo y que es, la verdad, excelente. Y como tú lo mencionabas, el pie cuadrado en Texas es mucho más barato que en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Sí, y esto hace de ese lugar un lugar muy atractivo. Amén de su posición geográfica, está exactamente la coyuntura entre el Eastern y el Western Coast, y está, es un lugar obligado en términos de una infraestructura creciente que ha hecho del Estado, además, law abiding, ¿qué quiero decir con esto? Don't mess with Texas, es lo que dicen las autoridades. O sea, en Texas no violes a la ley, porque Texas se basa en un estricto, estricto ejercicio del Estado de Derecho. Invierte en Texas, yo creo que es una buena opción, y Jorge Rodríguez nos tiene y nos tendrá a ustedes argumentos para ello. Invierte en Texas, en internet es invierteentexas.com. www.invierteentexas.com, y si quieren que los podamos contactar, con todo gusto al correo marketing.invierteentexas, le podremos dar toda la información, y sobre todo, platicar específicamente de su caso, porque como este servicio ya lo hemos platicado, podemos invertir en bienes raíces, pueden ser licencias, y este tema de la expansión de negocios y la introducción de producto. Jorge, que tengas una buena semana, y como siempre, gracias por estar aquí. Pedro, te agradezco muchísimo, y a Teoditario también. Hasta luego.